Y ahora vamos a escuchar de nuevo a Suiz Generis, cantando acá en el estudio, Charlie y Nito, Charlie en piano, Nito cantando junto a Charlie, en un tema nuevo, que se llama Para María, ¿cómo es? Para María, para mi mujer. Fenómeno Para María. Fenómeno Para María. Fenómeno Para María, María, mire diez mil besos, y es mucho más que mujer. Ahora sé que bueno es estar en casa otra vez, Amén. ¡Gracias! 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 Abrazándote, abrazándote Abrazándote Abrazándote, 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 abrazándote